Es decir, que el motivo de esta reunión pues es desolar un poquito y fomentar el tema del extranjero, de los demás gitanos, y la deficia de extender un poco. La pregunta que queríamos hacer, hombre, hermano, de muchos años, el pueblo de Ciudad de Cierras ha cerrado un poquito el 20 y la 20, y eso le da bien un punto lamentable. Bueno, no, vamos a intentar hacer eso. Tenemos que, en el principio, un sistema que se implantó muy bueno, pero bueno, no para que al principio, ahora queremos que hay más horizontes, que hay que abrir las puertas y estrellarnos a todas esas cosas que se pueden abrir, a todas las puertas que se pueden abrir, donde falta es que haya deseo y que haya voluntad para abrirla. Posiblemente al lugar de la puerta que se abran, pues no van a ser a gusto de todos. Pero bueno, aquí está el verdadero convertimiento, la tolerancia y la conversión. Una puerta se abre, yo no entiendo por qué se abre. Mi deber es, si no lo entiendo, dejar a Dios que algún día me haga entender, porque esa puerta se ha abierto. Aunque a mi corto juicio me parezca que esa puerta no se debe de abrir, pero si se ha abierto tengo que ser comprensivo, muy tolerante, muy primero. O sea, nos están abriendo puertas del Evangelio y creo que la dejo mucho más. Bueno, probablemente levantar el Evangelio a nivel personal, porque sucedió un evento y el general de su sobrino, y en mi primo, me comentó que vivió esas circunstancias en primera persona y desde ese momento me encantó mucho. Si no me equivoco, el hermano, el tuchinero, que estaba de pastor cuando sucedió un tema de la tica esta parísima. Sí. Me refiero a todo tu vida cristiana. Como pastor, como cristiano, ¿qué experiencia, cómo vivió ese tiempo? Bueno, como cristiano con mucha indignación, como lo has dicho. Como cristiano, pues, al verano muchas esperanzas, muchas esperanzas. Había un dolor interno, la iglesia en aquel momento pasó un cuantito grande, pero gracias a Dios pudo arrepararse en el nuevo deseo, con mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación. Había un medio sido enorme porque lo encontramos a la niña. Me gustaron por todas las partes que lo encontramos. Y claro, la encontremos ya, pero que era demasiado importante. Y fue una experiencia muy desagradable. Es verdad. Bueno, le hago muchas gracias al tuchinero por ver los únicos motivos y necesidades simplemente de referencia. Es un momento, como hemos visto, irresponsable, pero también ha estado en un momento curioso en la función. Y nada, muchas gracias. Muy bien, gracias a ti. Te lléneas de colombia. ¡Venga, hasta! Desde aquí, de que adelante, con energía, en ilusión, con entusiasmo, creo que Madrid es la capital del mundo y nosotros, que esta iglesia es tan bendito, es un estandarte, un fía belfía, yo pienso que tan bendito se muere. Vengo con los asistentes a esta reunión y tenemos, seguramente, a nuestro hermano responsable de la zona de Almería. Sí. Dios le bendiga. Pues bueno, preséntanos a los hermanos que le acompañan, si es por favor. Bueno, la verdad, francamente, que estamos muy contentos. Hemos tenido una reunión muy bendecida. Lleva un día muy bueno. Y me acompañan, pues, overos de la zona de Almería. Mi hermano Chato, que es el monitor de los candidatos de Almería. Mi hermano Gabriel, que es el pastor de pescadería. También, hermano, lleva un centro de rehabilitación que hemos abierto de nuevo. El centro se llama Casa de Paz. Por si alguien en Madrid conozca a alguien que tenga problemas, que no duden en llamarnos. Amén, amén. Que estamos a vuestra total disposición. Claro que sí. Para ayudaros. Rehabilitación de toxicómanos. Sí, correcto. Y en ludópata hay problemas con problemas depresivos y tal. Y de paso, pues, damos ya el teléfono. Claro. Que es el 950-8830-89. Y para cualquier ingreso también el 3.000 pastor es el siguiente. Sí, el 617-107-209. Y bueno, y también también que a mi izquierda, hermano Moreno. Él es otro vero también de nuestra zona. Él es el pastor de Cuevas de Almanzora. Y estamos trabajando en el Señor. También nosotros allí en Almería contamos con un brazo social. Y estamos trabajando. Por la gracia del Señor, nos anda un edificio de tres plantas. Por el movimiento del brazo social que también él lleva ese tema. Juntamente con algunos hermanos más. Y la verdad es que estamos muy bendecidos por el Señor en estos tiempos. Nos anda un edificio de tres plantas que tiene 450 plantas aproximadamente. 416. Por tres plantas. Por tres plantas. Y aparte la terraza arriba del todo. Nos anda también un patio de 700 metros aproximadamente. Que es donde hemos puesto el centro de rehabilitación. Y también nos han confiado en polideportivo. Sí, y nos anda un polideportivo. Y hemos conseguido meter a trabajar precisamente a un hijo de hermano. Y estamos gozando del Señor. Y lo más hermoso que hoy podemos contar, que es algo nuevo en España. Amén. Y es que nuestro hermano Pedro, que él es búrgaro, él es pastor de una iglesia de Matagorda, que es un pueblo de Almería. Y bueno, el hermano pues estuvo hablando con nosotros, la zona de Almería. Y él se quería pasar a Filadérgica. Entonces, hoy precisamente, en la reunión de dirección de España, hemos puesto su caso, que el hermano se quiere pasar con nosotros. Y bueno, y notificar a España que hoy en Almería contamos con una iglesia de hermanos búlgaros. Que se compone de unos 70 a 100 miembros. Y ya ha pasado a ser de nosotros. Sí, señor. Así que el hermano se llama Pedro y es un obrero más de nuestra misión. Él español no habla mucho. Muy poquito, si quieres dar un saludo, hermano. Muchas gracias para ti, hermano. Si quieres, trabajamos contigo. Amén. Amén. Quería que ven el moreno y el hermano querían algo. También le queríamos hacer alguna pregunta referente a la zona de Almería. Exactamente, ¿de cuántas iglesias se compone...? Pues hay una zona pequeñita ahora mismo. Somos 16 iglesias. Sí, 6 iglesias. Y tenemos varios puntos que tenemos ganas de abrir. Por ejemplo, hemos tocado turres. Somos 17, hermano. 17. Ay, perdón, perdón. 16 más la de Mata Gorda, 17. Y más turres que le vamos a abrir, pues 18. Y también el hermano tiene en su corazón de abrir otro campo. El último también, sí. Si Dios lo permite, queremos abrir campos nuevos. Así que 18 por fe, 19. Y en el ministerio somos 27 contados de Almería. ¿Cuántas almas podemos decir? 1.200... 1.500. Amén, amén. Hay bastante gente. Gracias a Dios. Estamos trabajando y conquistando para el Señor. Amén. 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 Gracias.